Bueno, hoy es viernes 2 de junio de 2003, este es el informe de cómo está el canal de aguas de la quebrada Aguarrus que desemboca el decenadero allá y hace la juntaza con el río Cañonalejo después de las lluvias del día anterior y de la madrugada de hoy 2 de junio de 2003. Vamos hacia el fondo a hacer más tomas.